Devolver la movilidad a las personas es el objetivo principal del Centro Estatal de Rehabilitación en Irapuato, que a través del taller de órtesis y prótesis, brinda una oportunidad a las personas que han perdido alguna extremidad o requieren de alguna corrección. El gobierno del estado, a través del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, INGUDIS, destinó para este año a través del proyecto Q1148, un millón ochocientos mil pesos para la fabricación de prótesis a favor de 70 personas. En este taller se elaboran órtesis, prótesis y plantillas. Son prótesis convencionales y prótesis con más tecnología. Sí manejamos buena tecnología, no de punta, pero sí manejamos buenos componentes. Hay prótesis muy accesibles. Por año, en este taller en el que elaboran cinco personas, se benefician a más de 500. Estamos ahorita sacando como unas, ¿qué serán? Unas diez prótesis, no, no te creas, unas ocho prótesis mensuales. Depende de la demanda, hay veces que se demanda un poquito más. Y de órtesis estamos sacando a lo mejor unas 20, 20 órtesis al mes. Y plantillas a lo mejor unas entre 50, 60, más o menos aproximadamente. Como en el caso de Jaime, que hace seis meses sufrió un accidente y perdió una de sus piernas. Ahora ya cuenta con una prótesis para caminar. Tengo muy poco tiempo, tendré como unos tres meses, que apenas llegué aquí. ¿Y tú viniste por terapia, alguna prótesis? Por una prótesis, sí. ¿Y entonces en este poco tiempo ya te tienen lista? Sí, ya está lista mi prótesis ya, para comenzar a caminar. El taller inició con la fabricación de piezas desde hace 25 años. Y desde hace tres forma parte del INGUDIS. El equipo elabora prótesis tanto para extremidades superiores como inferiores. Con imágenes de Daniel Olvera, Fatima Ortiz, Bajío TV.